...a todos los amigos de Jara y Sedal, como nosotros lo hacemos. La verdad que solemos utilizar la sardina porque es uno de los pescados que tienen mayor consistencia y que nos pueden dar una mayor sustancia a la hora de atraer el pescado. Entonces lo que hacemos, como veis estas son las sardinas frescas, cogemos un recipiente en el cual hacemos una cama de sardinas, las vamos echando, una capa de sardina, posteriormente echamos otra capa encima, así hasta completar prácticamente la mitad del cubo, un poco más. En un recipiente con agua vamos echando sal, 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 hasta que ya se sature. ¿Y cómo sabemos cuándo está saturada la sal? Pues haciendo lo que llamamos la prueba de la patata. Cogemos una patata, la pelamos y la echamos en el cubo. Si la patata flota, en ese momento ya está la salmuera hecha. Entonces posteriormente vamos echando la salmuera encima de las sardinas, hasta cubrirlas, le ponemos una tabla encima, le ponemos una tabla con peso, para que vaya soltando toda la sustancia a la sardina. Pero para ir a pescar, como vamos a hacer más tarde, pues podemos perfectamente meter la sardina en un cubo, molerla, machacarla, e ir perfectamente... La solemos moler con una especie de batidora, con una batidora hasta que esté... Hasta que esté más o menos como se ve en el cubo. Depende pues cómo esté la mar, de fuerte o de suave, o el recodo que vayamos a pescar, o la zona que vayamos a pescar, intentaremos que la sardina esté más o menos molida, molida para que baje más al fondo o no, porque los argos normalmente... Sí, como en el fondo. En el fondo, los calcebes, los mejillones y todo esto. Incluso, que si también está un poco menos consistente, suele quedar más a la superficie, y entra otra clase de pescado que nosotros no estamos buscando en este momento a la hora de pescar. Vamos a pescar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este es un sargo bastante guapo y ya vemos que es un macho. Pero el seme. Una pieza bonita. A la cesta. Entonces, si le sacamos el anzuelo afuera, la muerte, que no pasa nada. Y al agua. Este no se iba, ¿eh? Nada. A la cesta. Bueno, vamos a explicar cómo los materiales que utilizamos nosotros para pescar el sargo. Pues lo básico son las bollas, los anzuelos, los edades que ponemos para el bajo de línea, digamos, la línea que se pone debajo de la boya, que tiene que ser en principio más fina que el sedal que nosotros llevamos en el carrete. Las bollas, como podéis observar también, las tenemos de diferentes tamaños y diferentes formas. Esto depende también mucho del estado de la mar. Cuando la mar está, pues, más fuerte, que tenemos lo que llamamos un espumero muy grande, pues necesitamos una boya de más peso, o sea, que nos pueda aguantar un mayor peso abajo. Porque nosotros le ponemos siempre unos plomos en la colada, en la línea que antes explicaba Frank. Entonces, contra mayor sea la boya, pues mayor plomo te va a aguantar abajo y entonces eso te permitirá que puedas estar pescando con mayor comodidad. El pescador de sargos fundamentalmente necesita rompiente, siendo los días menos favorables los de viento, aguas claras y mar en calma. En estos casos, únicamente se puede lanzar a la pequeña franja de espuma que las olas producen sobre la costa. Solo ahí se podrá engañar al sargo. Una vez clavado, siempre hay que aprovechar la ola para que con su impulso nos ayude a no perderlo. Es el momento más delicado. Gracias por ver el video. Pues ahora vamos a hablar de un poquitín de la caña. De lo más importante. De las cosas más importantes. En este caso llevamos una caña. Esta es de una acción de 30-90. Es una caña con mucha acción porque los sargos donde los estamos pescando necesitamos una caña muy fuerte, potente. Que tú, muchas veces, los sargos son tan buenos, tan buenos, tan buenos, que siempre van a buscar el sitio más complicado. La piedra aquella que asoma en aquel sitio, ahí va el sargo. Necesitamos una caña que pueda parar en ese momento el sargo y darle la vuelta, darle la vuelta al sargo, porque si no, sabemos que como nos pase por allí nos va a cortar el sedal. El carrete también es muy importante porque necesitamos mucha rapidez. Es un carrete, son carretes, normalmente nosotros usamos carretes muy rápidos, muy rápidos y lo más importante para un carrete es el freno. Cuando pescamos, sobre todo con sedales finos, necesitamos que en el momento de clavar o de lo que sea que salga el sedal uniforme, que no vaya a golpes para que no se nos escape el pez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!